Esta mañana San Salvador la pasó increíble en el tradicional desfile del Correo. Acompáñeme y conozca lo que se vivió aquí. San Salvador está de fiestas y el desfile del Correo fue un evento que reunió miles de personas. Disfrutando de estas fiestas agostinas. Todos los años venimos a verlos. Nos gusta venir a ver todo, o sea, algo nuevo que hayan cada año, ¿verdad? Ellos van viendo las costumbres de nuestro país y que esta es la fiesta principal de nuestro país. Fue bastante bien, sí, para ver todo el entretenimiento que nos ofrecen los desfiles. ¿Y la primera vez que venís a la fiesta? Tenía ya como tres años de no venir, creo ya. ¿Y qué es lo que te llamó la atención desde el año que estás para venir? Creo que más que todo las carrozas, las cachiporras que siempre pasan y todo eso. Sí, ya tenía bastante que quería venir a ver. No importó el sol, muchos espectadores de este desfile llevaron sus sombrillas o gorras para protegerse de los rayos solares. Un poquito de disfrutar de lo que la fiesta nos deja, una vez al año y una soleadita no cae mal. Y por supuesto los niños disfrutaron del color y diversión, además de los dulces. La música estuvo en todo momento presente dándole vida al desfile. Y por supuesto no pudieron faltar los personajes de leyenda de nuestro país. También estuvieron presentes los cuerpos de socorro que velaron por la seguridad de los asistentes. En fin, San Salvador pudo disfrutar de sus merecidas fiestas. ¡Felicidades! Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo Noticias. Cuatro Visión.